Con el empeño del jurista español Felipe Sánchez Román, el 7 de mayo de 1940, durante la rectoría de Gustavo Vázprada, en el edificio histórico de San Ildefonso XXVIII, se inauguró el Instituto de Derecho Comparado de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, antecedente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En su fundación coincidieron las aportaciones de juristas con lo más avanzado del pensamiento humanista de la época. Después tuvo una proyección nacional. Su voz influenciaría el desarrollo del derecho mexicano a nivel local y federal. En la apertura de la primera semana de actividades conmemorativas de los 75 años del Instituto, destacó que la de Jurídicas es una comunidad académica líder en el campo, con una destacada presencia pública y un compromiso responsable e inquebrantable con los temas y problemas de la Agenda Nacional.